Y este sentido lo aprendí acá, en el refugio de Marcedil. En este dulce bar se queda mi alma prisionera, en el primer compás del sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor, a pleno día irá creciendo en mí. Y en esta sensación de ser feliz, camino por la calle de San Luis, son calles que enamoran. Que mata la tristeza, y es tan profundo el sol, derramando su luz sobre mi corazón. Hay una callecita popular, que llena de nostalgia, viene a mí. Una veredazona que al brillar, le dejan las guitarras o sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí, derramando sus dones sin pedir, toda la inspiración que en Alfonso y Sabal quedará eternizada en la canción. Hoy, tierra de mi carne que anda aquí, palpita la gran que él que habita en mí. Tiene que aquel sus colores ofreció, una vieja tenera en robo libre, la mano del compadre es de goceo, una rama de paz con su ruiz. Y el sueño de un cantor, derramando el amor, que tiene el pollo San Luis. Y no me alcanza el maris al que escribí el sentimiento. El antivio de un cantor, el antivio va y verlo voy llevando noche adentro. Noche y lucero va, cerramos el campal, perdí la serenada por ahí, porque bajo este cielo amanecí. Parido en los cojollos que prendí, bajo mi piel tu nombre, latiendo con el mío. O todo mi país lo envuelve todo el sol, provincia de San Luis. Hay una callecita popular, que llena de nostalgia, viene a mí. Una vela sola que al brillar, le deja las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí, derramando sus dones sin medir. Toda la inspiración, que en Alfonso y Sabana, quedará eternizada la canción. Ay, tierra de mi carne que al latir, palpita en el rangel que evita en mí. Tierra que en sus colores ofreció, una vieja tenera en lo bolí. La mano del compadre, la mano del compadre, la cruz y un rango de paz con su país. Y el sueño de un cantor derramando el amor. Que tiene por San Luis. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!